¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía de Academia Aljetar, mazmorra de la Season 1 de Dragonfly. En esta ocasión, como siempre, vamos a hablar acerca de toda la mecánica que ustedes deben de conocer en este encuentro, dándoles ciertos tips y consejos para que la mazmorra les salga de la mejor manera posible. Cabe mencionar que todas las demás guías las estaré subiendo en estos días, así que si ustedes quieren ver la lista de reproducción completa, por acá arriba les estaré cediendo el enlace para que ustedes la vayan a estar chequeando. Como les había dicho, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de Academia Aljetar, una de las mazmorras más sencillas con las cuales tú te puedes estar topando en esta primera Season de Dragonfly, ya que es un encuentro completamente lineal, da igual que rumbo tú vayas a estar tomando, siempre vas a terminar en el mismo punto. Además, las tropas no es que sean tan peligrosas, quizás requieras uno que otro corte, pero si controlas esa situación, créeme que es muy sencilla de terminar. Además, los jefes no es que tengan tantas mecánicas peligrosas y, inclusive, si logras huipear en alguno de los jefes, puedes darte el lujo de volver a empezar y hacerlo otra vez, porque como ya les había dicho, pues, esta mazmorra te da el tiempo suficiente para que vuelvas a estar haciendo, en el caso de que mueras accidentalmente en alguno de los pools o en alguno de los jefes, para que así la logres terminar a tiempo. Y como siempre lo suelo decir, si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren ver más, like, suscríbanse, comentar cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan, que yo siempre estaré atento, y también si desean unirse a la comunidad del Discord o hacerme alguna pregunta personal, el link no estaré dejando en la descripción del video. Dicho esto, pues, vamos a empezar. Una vez adentro y saltemos por la plataforma, podemos hacer 5 guardianes de los aspectos. Cada uno nos da un beneficio y, dependiendo de cuál necesites, deberás recogerlo. Estos son 5% de crítico, 5% de jaste, 5% de versatilidad, hay otro que te otorga casi que 600 puntos de maestría, y hay otro que te otorga 10% de sanación recibida. Y lo bueno es que estos buffos perduran inclusive si tú llegas a morir constantemente, así que es importante de que cojas alguno de estos buffos antes de que empieces cualquiera de los encuentros. Una vez hagamos esto, debemos elegir entre dos caminos diferentes para avanzar. Hacia la izquierda nos llevará al jefe Vexamus, y hacia la derecha al jefe conocido como Anciano Sin Poder. Suponiendo que tomamos el camino de las escaleras, aquí veremos que el jefe estará inactivo. Para ello, debemos derrotar a unas tropas, especialmente al azotador vil. Hay un total de 3 azotadores viles que son necesarios derrotar para que el jefe pueda ser activado. Estos enemigos solamente tienen una habilidad conocida como Semilla de Detonación. Dejará una semilla con charcos verdes debajo de cada uno de nosotros que explotarán de manera rápida. Así que debes esquivarlo, si no recibirás bastante daño, inclusive puedes llegar a morir y aparte te desorientan. Estos enemigos están acompañados por una especie de virus que tiene la probabilidad de aplicar veneno a su objetivo. Sin embargo, esto se puede estar dispeliendo y no es que tengan tanta vida. Pero el tanque debe de tener cuidado. Adicionalmente a estos, también veremos patrullar a una especie de libélulas. Estos son los enemigos más complicados de esta sala, ya que consta con dos habilidades. La primera es que a cada rato van a cargar hacia cualquier persona haciéndole muchísimo daño. Y lo peor viene cuando se ponen un Enrich de agitación. Esto hará que todas las libélulas hagan un 25% más de daño. Y lo peor es que conforme pase el tiempo, se seguirán stackeando. A pesar de que cuentes con clases como Hunter, Drida, Rogue, e inclusive el evoke que aquí es buenísimo para despelear varias, digamos, en Rage, créeme que hay un punto en el que si tú llegas a pullear a muchas de estas libélulas, que hay un total de 6, si no me equivoco, va a hacer mucha falta y se van a stackear bastante y prácticamente te van a one-shotear. Así que mi recomendación aquí es que primero hagas macro pull con todos los demás enemigos mencionados anteriormente y dejes a las libélulas para la parte final. O, en tal caso, si tú quieres hacer un macro pull con estichos enemigos, pues te recomiendo de que lances BL para que así lo mates rápidamente. Una vez derrotemos a estas tropas, podemos pelear con el primer jefe de este encuentro conocido como el Anciano Sinporar. Este tiene varias mecánicas, entre ellas la primera es Germinar, lo que coloca debajo de cada uno de nosotros a cada rato unos brotes que nos harán daño y repelen, por lo que debes moverte constantemente y preferible estar cerca de los demás para así hacerle buen daño en AOE. Cuando el jefe llegue al 100% de energía cada vez, él va a castear brote violento, haciéndonos buen daño en AOE y si aún quedaron algunos brotes sin destruir, estos empezarán a emerger y nos comenzarán a atacar poniéndonos un dock de veneno que se stackea constantemente, siendo un peligro especialmente para el tanque, por lo que quiere destruir al menos a la mayoría de estos brotes. Y por si fuera poco, el jefe de vez en cuando lanzará ramificación. Este desprenderá una de sus ramas, la lanzará a cualquier zona de que debemos estar esquivando y aparte cobra vida y nos pondrá a todos nosotros un sangrado que dura un minuto aproximadamente y se acumula cada vez que el jefe vuelva a lanzar ramificación. Este enemigo no es peligroso para nada, pero sí que debemos estar cortando a cada momento su lanzamiento que intentará curar tanto a los enemigos que se encuentren cerca como al jefe. Debes tener en cuenta que los lanzamientos de ramificación tienen menos de un minuto de diferencia y debes ver la manera de limpiarte el primer sangrado antes de que éste se acumule. Para ello, es importante que maten al enemigo que acabó de salir porque cuando muere, éste dejará una especie de zonal verte en el cual todos deben ingresar. Y cuando ingreses, automáticamente, te cura prácticamente toda la vida y te remueven todas las acumulaciones de sangrado que te ha colocado el jefe cuando lanza ramificación. Cabe mencionar que dicho charco también cura a los enemigos y al jefe, así que es preferible que lo maten alejado al menos del jefe y cuando el tanque entre a curarse, vea que el jefe quede fuera del zonal. No es una curación que realmente lo vaya a estar cuidando prácticamente toda la vida al jefe pero créeme que es muy significante en semana de tiránica y especialmente en llaves altas si no quieres perder mucho tiempo. Y ya como última habilidad, y ésta va enfocada al tanque es cuando el anciano lanza rompecortezas. Éste le meterá un pisotón muy fuerte y el daño que recibe aumenta en un 100% durante 9 segundos por lo que querrás meterte algún defensivo fuerte si no te quieres arriesgar. Y así será durante todo el encuentro. Una vez que lo derrotemos, podemos seguir avanzando hacia la siguiente plataforma de en medio o también podemos regresar para seguir hacia el otro camino. Ya depende de ustedes. En la siguiente plataforma veremos a un solo enemigo el cual debemos matar sí o sí para avanzar conocido como el Sentinela Guardian. Éste tiene tres habilidades. La primera que es un tajo tormentoso que le hace daño al tanque luego cada vez invocada a una especie de remolinos las cuales te van a hacer mucho daño, te aturrirán y también te pueden inclusive one-shotear. Y la última habilidad finalmente conocida como Vientos Mortales. Éste es un zonal muy grande el cual debes estar evitando o recibirás mucho daño y aparte que serás repelido. Un truco que se suele hacer aquí en esta ocasión para no estar moviéndote constantemente cuando lanza el zonal es que tú puedes, digamos, ubicarte detrás de alguno de estos pilares y cuando él termine de lanzar dicho zonal créeme que no vas a recibir ningún daño y tampoco te va a repeler. Así que cada vez que haga dicho zonal solamente te esconde detrás de la pared y listo. Una vez derrotado podemos seguir a la siguiente plataforma en donde veremos algunas tropas y siguiente jefe. Las tropas están compuestas por dos tipos de aves que caerán del cielo como si fuese un bombardeo y debemos estar evitándolas para no recibir daño. Están las águilas territoriales que lanzarán un picotazo haciendo daño y se acumula sobre el tanque y también caerán unas aves de mayor tamaño conocidas como las águilas alfas. Estas son las más importantes y tienen dos habilidades. La primera que es un frontal que se lo lanza a cualquier persona y debemos estar esquivando porque si no también te hace daño y te repele. Y la otra que debemos estar cortando constantemente es la bandara. Esto lo que hace es aumentar la acelera en un 50% a todas las aves cercanas. Al ser un enrage se puede dispeliar. Y ya cuando tengamos la zona limpia empezaremos un evento de roleplay en la cual debemos hacer tres goles hacia una de las zonas llamando la atención del siguiente jefe de este encuentro conocido como Grasna. Grasna es un jefe que tiene varias mecánicas. Entre ellas un frontal que lo lanza a cualquier persona y debes estar esquivándolo si no también te va a hacer daño y te repele e inclusive te puede botar de la plataforma. También de vez en cuando le aplica picoteo salvaje al tanque haciéndole buen daño y debes tener cuidado. Y la otra habilidad la más importante de todas es cuando Grasna lanza Chigiro en Sordecedor haciendo buen daño a todo el mundo y silenciando a todo aquel que esté casteando alguna habilidad en ese momento. Esto es un SOS en Rage. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que el jefe lanza Chigiro en Sordecedor el daño aumenta en un 50% y se acumula aplicándonos a todos vulnerabilidad sónica llegando a un punto en el que lleguemos a huipiar porque el daño será incurable. Por suerte podemos remover las acumulaciones cuando en la plataforma se active un evento en el que aparecerán unas pelotas que debemos estar ingresando en alguno de los dos zonales iluminados. Debemos hacer 3 goles en el mismo zonal que nosotros elijamos para que se active un efecto y aparte nos remueva las acumulaciones de Chigiro en Sordecedor. Por ejemplo, si metemos 3 goles en la meta de la llama ardiente se activará el efecto Tormenta de Fuego. Nos quitarán todas las acumulaciones de Chigiro en Sordecedor. El jefe quedará aturdido durante 12 segundos y recibirá un 75% más de daño por lo que te recomiendo que aquí gastes BL, todas tus prepotis, todos los CDs y le bajes la mayor cantidad de vida posible durante esta fase. Sin embargo, también estarán cayendo de manera permanente hasta que finalice el combate una especie de motas de fuego en el suelo que si te la llegas a comer te aturdirán y te harán mucho daño. En cambio, si hacemos 3 goles en la meta de los vientos impetuosos se activa el efecto Fuerza del Vendaval. Asimismo, nos volverá a quitar las acumulaciones que tengamos y aparte estarán saliendo una especie de motas alrededor de la plataforma que si la llegas a recoger te van a dar 45% de aceleridad y 50% de velocidad de movimiento durante 20 segundos. y serás inmune a la repulsión de los vientos. Asimismo, estarán saliendo unos remolinos que se moverán y si te tocan, pues te harán mucho daño. Los vientos te moverán constantemente y todo esto se combinará hasta que finalices el combate por lo que tienes que estar atento literalmente a todo. Algo importante que tienes que saber acerca de este evento es que no debes meter los 3 goles de golpe. La idea es que tengas la suficiente cantidad de acumulaciones del chillido en su recedor hasta que llegue un punto en el que, ¿sabes qué? el siguiente chillido nos puede matar a todos. Ahora, tampoco vas a esperar hasta que esto suceda. Ustedes deben ir metiendo gol poco a poco hasta que suceda la parte que les había dicho en el que ya no pueden estar soportando más cargas y de ahí sí meten el tercer gol. Mi consejo que les recomiendo aquí, aparte de esto es que activen estos eventos cada vez que ustedes tengan aproximadamente 4 o 5 acumulaciones del chillido en su recedor y siempre activen primeramente la llama ardiente para que así aprovechen el bufo del 75% más de daño que el jefe barril civil y lo podemos estar combinando con el BL. Todo depende también del nivel de la llave, la semana de tiránica, etc. Y así será durante todo este encuentro y una vez que el jefe sea derrotado pues avanzaremos a la siguiente sala de este encuentro. A medida que avancemos vamos a ver nuevas tropas. Entre ellas están los malignos corruptos de maná. Ellos lanzan de vez en cuando oleada hacia cualquier jugador pero se puede estar interrumpiendo pero la más importante es cuando ellos lanzan el vacío de maná. Le pondrá un zonal a un jugador, le hará daño y cuando expira inflige más daño. Aparte te absorbe el maná por lo que debes estar interrumpiéndolo constantemente. También tendremos a los cetros encantados y hachas encantadas. Por una parte el cetro de vez en cuando lanzará una especie de charcos por todo el piso que debemos estar esquivando. Y la otra habilidad que obligatoriamente tenemos que estar interrumpiendo es la conocida como explosión mística. Si no la interrumpes a tiempo créeme que va a ser un guay inclusive en llaves prácticamente normales. Las únicas maneras en las cuales podemos estar interrumpiendo es mediante aturimiento, silencio, fear todo este tipo de interrupciones no convencionales. Y luego por otro lado tenemos a las hachas de batalla encantadas que estos de vez en cuando meterán un sangrado. Y luego tenemos a los hurgadores arcanos y el devastador arcano. Los hurgadores saltan de vez en cuando a objetivos de manera aleatoria haciéndoles algo de daño. Mientras que el devastador arcano hace lo mismo repeliendolo y cuando lo haga automáticamente lanzará un frontal de aliento de falla que si te lo llegas a comer te puede matar así que esquívalo rápidamente. Adicionalmente a esto cuando lleguemos a la sala del siguiente jefe veremos a unos enemigos en forma de libro que solamente lanzan una habilidad que adormece a cualquier persona al que estén canalizando y debemos interrumpirlo. Una vez que tengamos limpia toda esta sala pelearemos con el siguiente jefe de este encuentro conocido como Vexamus. Este jefe invocará constantemente una especie de orbes arcanos que poco a poco se acercarán a él y cuando lo hagan el jefe obtendrá 20% de energía y nos hará daño en AoE a todos. Para evitar esto lo que tenemos que estar haciendo es absorber a dichos orbes pero cuando lo hagamos también vamos a recibir algo de daño y nos pondrán un debufo de sobrecarga de oleada que se acumula en donde cada vez que nosotros absorbamos un orbe arcano el daño de estos aumentará en un 200% por lo que si eres un DPS o healer ten cuidado de estaquearte mucho. Por lo general el tanque es el encargado de absorber a todos estos orbes pero tú también puedes estar ayudándolo con uno de vez en cuando hasta que dicho debufo expire y así poco a poco otra vez vuelvas a absorber a un orbe o a dos a lo que tú puedes estar soportando. También el jefe marcará a tres personas para colocarles bomba de maná que luego de 4 segundos explotará hará daño y la persona afectada dejará un charco de maná corrompido del que tienes que apartarte rápidamente porque hará mucho daño y reduce la velocidad de movimiento en un 30% y además de vez en cuando este jefe va a estar lanzando un frontal que debemos estar esquivando y únicamente el tanque lo tiene que recibir. Finalmente cuando el jefe cada vez llegue al 100% de energía lanzará fisura arcana que nos repele hacia atrás empezará a lanzar una especie de fisuras en nuestra ubicación y debemos moverlo constantemente para evitar recibir su daño y una vez que lo derrotemos pasaremos a la última sala camino al último jefe de este encuentro. Aquí habrán enemigos entre ellos los llamados eco caballeros de Aljetar. Estos solamente tienen una habilidad pero muy peligrosa en la cual empezarán a girar sobre sí mismos haciendo daño a todo aquel que esté cerca y también está el educador y curador de Aljetar. El educador tiene dos habilidades una que empieza a lanzar misiles a un jugador y también podemos estar interrumpiéndolo y la otra es la bomba astral que le pone a cualquier persona. Este es un zonal que explota luego de 3 segundos haciendo daño a todo aquel que esté cerca y el curador por su parte solamente tiene una habilidad que la coloca a cualquiera de sus aliados otorgándole un escudo de absorción y se le irá aumentada en un 50%. Al ser magia se puede estar dispeliendo y si eres un mago lo puedes robar para beneficiarte de dicho efecto. Finalmente cuando derrotemos a estos enemigos entraremos a la sala en donde se encuentra el último jefe de este encuentro conocido como Echo de Doragosa. Durante este encuentro ser golpeado por cualquier habilidad que tenga este jefe te va a poner un stack de poder sobrecogedor que aumenta el daño en un 5% pero cuando tengas 4 acumulaciones de poder sobrecogedor dejarás un charco grande permanentemente en el suelo del cual van a salir constantemente orbes arcanos que si te lo llegas a comer también te van a poner otro stack de poder sobrecogedor por lo que mientras más dure este encuentro llegará un momento en el que no tengas tanto espacio para poder moverte. Lo recomendable es que la persona deje estos charcos lo más lejos posible de la sala para no verlos tan limitados en tema de espacio ya que poco a poco el resto de personas también van a empezar a dejar estos charcos y el encuentro se torna un poco más complicado. Este jefe posee varias habilidades entre ellas está la bomba de energía que lo coloca a cualquier jugador y no se puede evitar y cuando expire luego de 6 segundos le hará daño y le pondrá el debuffo de poder sobrecogedor también de vez en cuando lanzará aliento astral este es un frontal que si te lo llegas a comer además de hacer te daño también te colocará un stack de poder sobrecogedor adicionalmente a esto de vez en cuando el jefe va a atraer a todo el mundo a su posición habitual lanzando vacío de poder que debe salir de dicha zona de manera inmediata si no te va a hacer daño y por supuesto te va a poner otro stack de poder sobrecogedor como ven la mayoría de estas habilidades se pueden estar evitando hay otras que no pero si no te comes todas estas habilidades créeme que el encuentro se va a hacer más fácil de terminar y así será durante todo este combate y una vez que derrotemos a este jefe y tengas tu porcentaje completo de tropas pues tendrás tu llave hecha a tiempo y bien eso es todo lo que ustedes tienen que saber acerca de Academia Alketar como les había indicado pues es una de las mamarras más sencillas que tenemos en esta primera temporada de Dragonfly y si te llega a salir en la bóveda semanal pues estás de buena suerte y como siempre les suelo decir si a ustedes les gusta este tipo de guías y quieren ver más recuerden like suscríbanse comentar cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan que yo siempre estaré atento y nos veremos en una próxima guía hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!